Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! A aficionado de Santos Laguna se vuelve viral por criticar a Messi y provocar a fans argentinos. Durante el partido inaugural de la Copa América 2024 entre Argentina y Canadá, un aficionado mexicano del Santos Laguna de la Liga MX se convirtió en centro de atención por sus polémicos comentarios dirigidos hacia la afición argentina y en particular hacia la UNEL Messi. Con una pasión desbordante y una lengua afilada, el mexicano no dudó en expresar su opinión sobre el legendario jugador argentino, llamándolo una basura y acusándolo de ser lo peor que le pudo haber pasado al balompié internacional. El incidente capturó la atención de los medios y se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la pasión y el folclore del fútbol, así como sobre los límites del respeto entre aficiones de diferentes países. Para mí Messi es una basura, es lo peor que le pudo haber pasado al fútbol, fueron las palabras que el aficionado de Santos dijo a un par de hinchas del albiceleste que se ubican a su espalda en las gradas, lo que generó una evidente molestia entre los fans argentinos desde el inicio de la playera del club de la Liga MX, así como una gorra verde con la bandera tricolor. Sin embargo, los sudamericanos optaron por mantener la prudencia ante los comentarios provocativos del fanático del club lagunero, mientras Messi y sus compañeros intentaban concentrarse en el partido contra Canadá. El fervoroso fanático no cesaba con sus críticas, alimentando así un ambiente de rivalidad verbal en las gradas. Por otro lado, Pachuca quiere frustrar los planes de Santos al intentar fichar al mismo jugador. Cada vez falta menos para que inicie la Liga MX y son varios los equipos que buscarían reforzarse de cara a esa apertura 2024. Tal es el caso de Santos Laguna y CF Pachuca, quienes buscarían al mismo futbolista con información de Axel Ramírez. Es CF Pachuca los que buscarían quitarle el fichaje a Santos, quien había iniciado primero las negociaciones, mismas que se pausaron por el deseo de los Tuzos. La misma información dice que el futbolista sería prioridad en el esquema táctico de Guillermo Almada, por lo que los Tuzos estarían dispuestos a entrar en una guerra con la comarca para hacerse con los servicios del atacante. Como te lo contamos antes, el CF Pachuca y Santos Laguna buscarían reforzar la delantera de cara a ese torneo de apertura 2024. Tanto CF Pachuca como Santos Laguna están interesados en Rodrigo Aguirre, actual jugador de rayados de Monterrey, quien ya no entra en planes del Tano Ortiz. El delantero uruguayo de 29 años de edad es del agrado de Nacho Ambriz y Guillermo Almada. Sin embargo, cabe destacar que los de la comarca ya ficharon a José Juan Macías, procedente de las Chivas para el próximo torneo. De acuerdo al sitio especializado Transfer Market, el atacante charrúa tiene un valor de 2.3 millones de euros, es decir, una cifra superior a los 44 millones de pesos mexicanos. Ya por último, Santos hace oficial el fichaje de JJ Macías y destapan cuánto costó a Santos. Luego de una semana de sobresaltos en Santos debido al fichaje fallido del colombiano Jairo Moreno como refuerzo, el club almiverde anunció de manera oficial el arribo del artillero mexicano José Juan Macías Guzmán. La llegada de JJ se debe a una petición expresa del director técnico Nacho Ambriz, al cual dirigió en el 2019 en los Esmeraldas de León, teniendo una actuación sobresaliente. El marcador, 19 goles en 38 partidos disputados. Macías cuenta con 24 años de edad y 1 a 80 metros de estatura. Nació el 22 de septiembre en el 99 en Guadalajara, Jalisco. Realizó su proceso de fuerzas básicas con las chivas rayadas, debutando en el máximo circuito el 22 de julio del 2017. El nuevo atacante, albiverde, realizó su proceso de fuerzas básicas con chivas, debutando en la Liga MX del 22 de julio del 2017. Con el conjunto rojiblanco en tres etapas, disputó un total de 76 partidos de torneo local y conquistó la Coca-Caf Champions Cup League edición 2017-18. Reza el comunicado de bienvenida por parte del conjunto lagunero. Fue a mitad de semana cuando chivas anunció la venta de Macías, misma que se dio por un monto cercano a los 2.5 millones de dólares. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Hasta la próxima.